Doble unanimidad en las votaciones que han formalizado el respaldo del Pleno a dos planes de inversiones de la Diputación, la tercera edición del Invierte, cifrada en 11 millones, y el de mejora de caminos rurales, cercana a dos más, en ambos casos de los fondos propios de la Diputación. Planes que se han aprobado en una sesión extraordinaria y urgente para permitir que puedan ponerse en marcha con celeridad y que tendrá un efecto inmediato, ya que su ejecución se desarrolla en esta segunda mitad de 2018. En total, 13 millones destinados a crear actividad económica, fomentar el empleo y mejorar infraestructuras y servicios de los municipios. Hemos manifestado en más de una ocasión la satisfacción por el buen estado de salud desde el punto de vista económico de esta Diputación y sobre todo de la buena gestión que se ha realizado por parte del Diputado de Hacienda, que ha permitido que año tras año las cuentas de la Diputación sean cada vez más positivas y que por hecho además podamos terminar, concluir cada uno de los ejercicios económicos con un superávit presupuestario. Durante el Pleno la presidenta de Diputación ha señalado que pese a que el Invierte dispone de menor cuantía, la inversión que ha llegado a los municipios en este 2018 con fondos de las arcas provinciales es superior a la del año pasado y que ese es el motivo por el que la dotación económica del Invierte se reduzca con respecto a 2017. Se han habilitado nuevos planes, por ejemplo, el de inversiones para equipamientos culturales y deportivos, por lo tanto el superávit se reduce pero no así el total de fondos propios movilizados. Los 11 millones del tercer plan Invierte se distribuyen entre los 44 municipios de la provincia las 11 ELA a razón de 375.000 euros para cada ayuntamiento de población superior a 20.000 habitantes, 150.000 euros cada municipio con menos de 20.000 y 50.000 euros cada ELA. Medio millón de euros de este plan se empleará para arreglos y mantenimiento de la red provincial de carreteras. En el caso del plan de mejoras en caminos rurales la portavoz del equipo de gobierno Encarnación Niño ha explicado que se trata de un programa coordinado con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. La Junta aporta el 60% del total y los ayuntamientos debían hacerse cargo del 40% restante.